Es frío, es frío igual, pero no sé si tendrás un mito, Cristian, porque hemos hecho algunas salidas en donde se notaba tu cara de frío, hoy ya no tanto. No, aflojó, aflojó un poco, 5 grados, realmente yo no soy un tipo, de hecho prefiero el frío que el calor, pero aflojó un poco un frío seco, aflojó la tormenta de viento, un clima bastante benévolo en esta noche de Londres, donde los días empiezan a estirarse, acá en el norte de Europa tenemos días muy cortos en invierno y días muy largos en verano. Cristian, hacemos como siempre con vos un repaso de los principales temas internacionales, que parece que nos vayamos a Austria, toda la polémica instalada ahí por la posibilidad concreta de que liberen a un hombre, bueno, acusado de violar ni más ni menos que a su hija en reiteradas ocasiones, ¿no? Sí, mejor que empecemos por esto, puesto que realmente es una tragedia humana, terrible, polémica enorme en Austria por la posibilidad de que salga de prisión Joseph Fritz, este hombre que ahora tiene 88 años, mantuvo a su hija desde los 18 a los 42 años en el sótano de su casa, la violaba repetidamente y de hecho le dio 8 hijos, de los cuales sobrevivieron 7, y parece que este hombre realmente enfermo de la cabeza simulaba tener, porque los mantenía viviendo sin luz solar, y cuando esta chica daba a luz, Elizabeth se llama, simulaba que él tenía una relación lejana con su mujer, le decía que su hija cada tanto tenía hijos y no los podía mantener, y por lo tanto los abandonaba en una canasta de la puerta de su casa, así él fue adoptando a sus nietos, entre comillas. Realmente, I'm live busy, carry on, no, carry on, carry on that way, nothing to do with you. Ahí pasan, ahí pasan los... ¿Tú borrachos? Los bovis, este... Sí, sí, no, son bobitos, que no, no, como las moscas, ven la luz y vienen, pero bueno, es una historia muy triste donde este hombre cometía estas atrocidades con su hija, simulaba después readoptar a sus nietos delante de las narices de su mujer, obviamente, bueno, parece la mujer fue, la esposa de él fue encontrada inocente, que no sabía nada, pero bueno, este hombre fue... Elizabeth logró escaparse, esto fue hace 16 años, y decirle al mundo y contarle el infierno que vivió, este hombre fue condenado a cadena perpetua, y bueno, después de llevarlo a una cárcel de máxima seguridad, su abogado ha pelado una y otra vez, tuvo buena conducta, dijo haberse arrepentido de lo que hizo, y lo han movido de lo que es la cárcel de máxima seguridad, a una normal, que en Austria parece que es el paso previo a que él pueda pedir la libertad condicional, y tal vez la libertad debido a su edad, una polémica enorme de un caso que hace casi dos décadas conmovió a Europa, y ahora parece que se desencadena de esta manera, una barbaridad tremenda, el hombre al mostrarse arrepentido y a su edad, podría finalmente caer en libertad. La verdad es que sí, qué locura mental, como vos lo describías al comienzo, un loco total de la cabeza hacer eso con su hija, Dios mío. Hablamos ahora de la salud de... La buena noticia, Viviana, para que la gente... Es que tanto Elizabeth como sus hijos de este incesto, todos han confesado poder, después de que este hombre fue detenido y arrestado, lleva una vida bastante normal, dicen, y alegre, no tan triste como todos supondríamos, que queda una persona shockeada, y que han realmente rearmado su vida. Así que eso para terminar en una buena nota, es una noticia trágica. Hay que ver con el correr de los años, ¿no, Cristian? El dolor profundo que les provocó. ¿Cómo es el estado de salud del rey Carlos, que ingresó para ser operado de próstata? Está bien, está internado en el London Clinic, una clínica privada, la gente hace parodias, ¿no? Claro, si la salud pública es tan buena, como todos decimos acá en el Reino Unido, ¿por qué no lo hizo en hospital público? Por un tema de seguridad, ahí también, dice, de Buckingham Palace, ahí está también internada la princesa de Gales, que fue también intervenida por una cirugía abdominal. El rey Carlos III va a permanecer todavía no sabe cuántos días, pero entendemos que es un problema de próstata. Él tiene 75 años, lo quiso hacer público justamente porque es un problema benigno, nada no solucionable, porque, bueno, la idea de Buckingham Palace, dice hacerlo público, es primero para que la gente se tranquilice, de que no es nada grave, y que se está recuperando bien, y para crear conciencia en la población masculina en más de 50 años, donde supuestamente uno cada tres hombres son potencialmente, tendrían problemas de próstata, por eso avisarle al pueblo de que está bien, de que tenía que hacerse esto, que no se descubrió hace mucho, y para crear conciencia entre los hombres de que es un problema que acosa a muchos hombres de más de 50 años. Tal cual. Y la última información, Cristian, ¿a dónde nos vamos? A la Haya, a los Países Bajos, lo habíamos dicho hace unos días, Sudáfrica había presentado una acusación de genocidio al gobierno de Israel en la Corte de Justicia Internacional, donde, bueno, se pronunció en principio, y le da lugar, en principio, a la Corte Internacional de Justicia, con sede en la Haya, en los Países Bajos, a el pedido de Sudáfrica de investigar a Israel por genocidio contra el pueblo palestino. 50 y 50 es... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, dan lugar a la queja, a la acusación de Sudáfrica de que Israel está cometiendo genocidio contra la población civil de Palestina. Dicen que no tienen nada que ver con combatir el terrorismo, que están cometiendo un genocidio, como algo parecido a lo que la población negra fue víctima en el apartheid, en su propia Sudáfrica, en solidaridad también, y, bueno, el gobierno sudafricano tiene muy buenas relaciones con el gobierno de Putin, en su momento los soviéticos apoyaron a la gente de raza negra en el sur de África durante el apartheid, Israel también, pero, bueno, los sudafricanos se habían presentado espontáneamente a denunciar al gobierno israelí que se defiende, y se lo hacemos en defensa propia, estamos combatiendo al terrorismo, la gente, todos vieron las imágenes de Hamas, pero en este caso, da lugar a la petición de Sudáfrica, pero la Conte Internacional no decreta el cese del fuego, como había pedido Sudáfrica, de un cese de los ataques israelíes a Palestina de manera urgente. Por lo tanto, 50-50, donde los israelíes, por supuesto, se pronunciaron enseguida, y se dice esto no tiene ningún tipo de fundamento, nosotros respetamos la convención del genocidio, y la Corte de Justicia le pide a Israel que reporte diariamente a la Haya cómo se está manejando, que evite el genocidio, algo que Israel ya viene haciendo, viene probando y documentando cómo es su proceder con la población civil, a la cual los sudafricanos dicen que los israelíes someten a falta de servicios públicos, de medicina, sistemáticamente, y que eso lleva un genocidio a parte del bombardeo sistemático de toda la población palestina. Por eso, 50-50, la Corte Internacional de Justicia se pronuncia de manera, en principio, pero esto va para largo, porque al dar lugar a la acusación de Sudáfrica, la Corte Internacional tiene que investigar todavía más, y podemos estar hablando de meses y años, pero en principio, 50-50 sudafricanos israelíes, por lo tanto, pero bueno, nadie ganó y nadie perdió. Gracias, Cristian, como siempre, por todo este gran repaso. Un beso enorme, buen fin de semana. Igualmente, gracias. Nos reencontramos el lunes. Bueno, seguimos en vivo, con nuestro compañero Pablo Corzo, en los tribunales de Lomas de Zamora, toda la información relacionada con los aprendidos por el crimen de UMA en esa zona. Por supuesto, vamos a volver en minutos nada más.